Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días compartiendo contigo estos conocimientos tan pero tan importantes. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, muchísimas gracias por ser fieles seguidores a esto que es el Club de la Mente. El reto es toico, no importa que estuve en el hospital, desde ahí transmití, no importa que trataron de portarme en internet, desde ahí transmití. No importa que ya casi eran las 12 de la noche y estaba en Nueva York, por ejemplo, en la calle en medio de Times Square, desde allí transmití. No importa que estuviera en, donde más estuvimos, en una isla perdida, desde ahí transmitimos. No importa que estuviéramos en situaciones incómodas, mal vestidos o lo que sea, desde ahí transmitimos. Porque eso es el Club de la Mente, el reto verdadero por hacer algo extraordinario en esta vida. Saludos a toda la gente que está ahí por hacer algo que nadie en la vida ha hecho, que nadie en la historia ha hecho. Leer mil libros en mil días y compartirlo con ustedes para inspirarlos, para que ustedes también se conviertan en personas extraordinarias, para que vean que hacer algo importante todos los días es tremendamente fundamental para inspirar al mundo. Bueno, déjame comentarios aquí debajo para saber desde dónde nos están viendo en esta noche. Desde México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Hoy estoy muy, muy, muy feliz porque tengo mis marcadores nuevos, mis marcadores nuevos, ya no pintaban nada y entonces compramos otros más. Y, bueno, saludos a toda la gente que ya se conecta. Hoy vamos a hablar de tres temas importantes. Vamos a ver cuál es el más importante de todos. Y lo que vamos a hablar es poder, influencia y autoridad. Poder, influencia y autoridad. De eso vamos a estar hablando en esta noche, cuál de estos es más importante en el liderazgo, por ejemplo. Si es más importante el poder, es más importante la influencia o es más importante la autoridad en el tema del liderazgo. Saludos a toda la gente que ya se va a ir conectando. Poder, influencia y autoridad. ¿Cuál será más importante de estos? Déjame tu comentario y dime cuál es más importante para ti. Si el poder, si la influencia o la autoridad. Antes de adentrarnos en este tema del liderazgo tan importante, definamos cada uno de ellos. ¿Qué es el poder? Veamos. Déjame tus comentarios aquí para darme tu opinión. ¿Qué es el poder en el tema del liderazgo? Según este autor, de hecho, este es un libro que se llama así, Poder, Influencia y Autoridad, de Miguel Rosique. Es un autor español, seguramente. Habla así, Poder, Influencia y Autoridad. El autor dice que poder es, obviamente, título y posición. Es cuando te hacen caso, por decir, tu influencia, dice Rose, la influencia, dice Roy. Vamos a ver cuál de estos es el más importante. Vamos a ver cuál gana las votaciones, si gana la influencia, el poder o la autoridad. El poder es tener un título, tener una posición y que te hagan caso porque tú eres el jefe, porque tú eres el que manda, por obligación. Digamos que en el ámbito del poder está el que es el gerente, el que es el jefe del resto. Entonces, sencillamente, por estructura jerárquica, te tienen que hacer caso, porque tú eres el jefe, ¿sí? Es imponerte a los demás y tener la posición más alta de poder. ¿Cuál es el siguiente? La definición de influencia. Déjame tus comentarios y dime por qué dijiste que influencia es el más importante. ¿Qué significa influencia para ti? ¿Qué significa poder para ti? Bien, influencia es liderazgo, es persuasión. Influencia es liderazgo, influencia es persuasión. ¿Sí? Influencia es liderazgo, influencia es persuasión, lo cual quiere decir que eres una persona que realmente impacta, pero suave, convence a los demás. Entonces, este del poder, de hecho, es el nivel más bajo que puede existir del liderazgo. Es cuando, porque sí, te tienen que obedecer. Influencia es cuando tú logras convencerlos de que te deben obedecer. Básicamente, tú te conviertes en un líder, en alguien que los guía, en alguien que les comparte cosas que son importantes para ellos. Se convierte en un líder, alguien de influencia, alguien de quien quieres escuchar. Ahora veamos cuál es la autoridad, para descifrar cuál de estos es más importante y cómo lo puedes desarrollar. La autoridad es respeto y admiración. Es respeto y admiración. Fíjate, qué poderoso. Respeto y admiración. Entonces, dentro del liderazgo, este es el nivel uno, el más bajo, porque sí, te tienen que hacer caso, el poder. Este es el nivel dos, la influencia, porque los lograste convencer, te hacen caso, es decir, porque lograste empatía, lograste confianza con ellos. Y el tercero es autoridad, porque te respetan, porque te admiran, por quien tú eres y por lo que representas. Así que este es el nivel tres, este es el nivel más elevado del liderazgo. Poder, obligación. Influencia, persuasión. Autoridad, admiración. ¿Cuál de estos tres crees que es el más importante? Te voy a decir, personalmente, aunque veo que la mayoría dijo que la influencia es el más importante, el tercero es el más poderoso de todos, autoridad. Es como si fuera una pirámide, hasta abajo está el poder, el peor líder usa el poder, usa la fuerza. El segundo líder usa la influencia, es decir, el poder de la persuasión y el caer bien. Y el tercer nivel, el líder más importante usa la autoridad, es decir, la admiración. Ya ni siquiera tiene que convencerlos, ya ni siquiera tiene que convencerlos para que hagan algo, para que lo sigan, para que actúen. Sencillamente, el líder hace algo y el resto ya lo quiere hacer. El resto ya lo quiere imitar. Ahora te voy a dar saludos a Andy, ¿cómo estás? Edward, ¿quién más está por ahí conectado? Poder, dice, trascender, impactar, dice Rose. Jenny, ¿cómo estás? Joel. Jessy, ¿cómo estás? Déjame comentarios aquí para hacerme saber que estás ahí conectado. ¿Cómo logramos? Obviamente, el poder no hay que hacer mucho para lograrlo. Sencillamente, te ganas el título y obligas a todos a que te hagan caso. Pero, ¿cómo logramos ser personas influyentes? Saludos, Jonathan desde Perú. Saludos, Jimmy, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo logramos ser personas influyentes y personas de autoridad? Para ser personas influyentes, como ya te lo dije, esto es liderazgo y persuasión, necesitas empatía, es decir, saber agradarle a la gente, saber ganarte su confianza, necesitas saber tener buen trato con ellos, es decir, lo que haces por ellos es lo que se convierte en un elemento de persuasión importante. Lo que tú has hecho, lo que tú has hecho, ¿sí? El líder hace que lo sigan y hagan exactamente lo que el líder hizo, dice Felipe. Entonces, lo que tú has hecho por ellos, eso se convierte en tu mayor herramienta de persuasión y liderazgo. Sin embargo, en autoridad tú no tienes que hacer nada por ellos, porque ya eres una leyenda, ya eres una autoridad, ¿me entiendes? Una figura de respeto, una figura de admiración. Saludos, Ilva, ¿cómo estás? Buenas noches. Y relaciones, también vas a necesitar tener buena interacción social con las personas si quieres tener influencia. Estos son los tips que te doy para tener influencia, que seas una persona empática, que seas una persona de buen trato y que seas una persona de una buena interacción social. El último, entonces, si quieres desarrollar autoridad, el nivel más alto de la pirámide del liderazgo, es admiración y respeto, que simplemente te sigan por quien eres. Ya ni siquiera tengas que convencerlos, ya ni siquiera te siguen porque eres el jefe o el líder, el que manda. No, sencillamente todo el mundo ya te quiere seguir, ya te quiere seguir. Tú eres la eminencia en el grupo, en el equipo. Sin embargo, no significa esto que seas una persona soberbia ni nada por el estilo. Eres una persona humilde, una persona que está al servicio, a la disposición. Todos lo saben, pero tú eres, ¿sí? Todo el mundo sabe de ti, todo el mundo habla de ti. Eso es autoridad. Todo el mundo te admira, todo el mundo te respeta, todo el mundo quiere ser como tú. Eso es autoridad. ¿Qué necesitas para hacer autoridad como un líder? Primero que nada, los líderes de autoridad son personas con visión, ¿sí? Visión significa, son personas que ven dos, tres, cuatro, cinco pasos, cinco años adelante que el resto. Eso es visión. Primero, tienes que ser una persona que vaya adelantada a los demás. Una persona que va guiando los pasos. Una persona que va liderando al grupo. Una persona que tiene seguridad en sí, confianza, ¿sí? Una persona que sabe hacia dónde va, definitivamente, y que decide hacia dónde va. Eso es autoridad. Y el segundo, si quieres ser autoridad, predica con el ejemplo, ¿sí? Tú no necesitas, para tener poder, por ejemplo, puedes pedirle a todo el mundo que llegue temprano, y tú no llegar temprano. Poder, eres el jefe. Porque tú no necesitas predicar con el ejemplo para ser alguien de influencia, porque ellos te hacen lo que tú quieres simplemente porque tú los persuades, porque tú los convences, porque haces, hacen, haces mucho por ellos. Entonces, eres alguien de influencia. Alguien que agrada, alguien que cae bien, alguien que, pues, es inteligente y todo. Pero, alguien de autoridad predica con el ejemplo. Si tú exiges trabajo duro, tú trabajas duro. Si tú exiges una sonrisa, tú tienes una sonrisa. Si tú exiges fortaleza emocional, tú tienes fortaleza emocional. Ese es el segundo consejo para poder ser alguien de autoridad. Primero, tener visión. Y segundo, predicar con el ejemplo. Estos son los consejos de hoy para poder tener poder, influencia y autoridad. El resumen, ¿cuál es el mejor de todos? Autoridad. ¿Por qué? Porque tú ya te convertiste en alguien que hace las cosas por quien eres. ¿Cuál debes de tener? Todos. Ojalá tengas el título, ojalá tengas la influencia y ojalá tengas la autoridad. O sea, tengas el control del mando legalmente. La gente te quiera y le agrade y hagas cosas por ellos. Y tengas la autoridad y todos te respeten, te admiran y quieran ser como tú. Señoras, señores, esto es el Club de la Mente. Comparte, dale compartir, por favor, para que lleguemos a muchas más personas. Dale compartir, por favor, para que lleguemos a muchas más personas. Mándame un mensaje si quieres aprender a hacer tu negocio en internet. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Dale compartir, un abrazo, hasta mañana.